Llegaste a aquel lugar como una diva en celo No pares de bailar, ya te aparte de lejos Las luces de neón iluminan tu entrada Bebes más sexy amor, eres a Kim Kardashian Déjame ya probar, la manzana prohibida Yo quiero ser tu Adán, tú dime si te animo Déjame respirar o mátame con besos Si tú quieres jugar, mejor juega con esa niña Niña, sé que lo quieres, aquí lo tienes Sobre tu vientre, niña Niña, luces fantásticas, un poco plástica Así me encantas, te crees Que es muy buena, y si estás buena Como sirena, niña Eres traviesa, y aunque no quieras No chicas Gracias por ver el video.